Madre mía de rocío, con quien voy a compartir Con quien voy a compartir Madre mía de rocío, con quien voy a compartir Madre mía de rocío, con quien voy a compartir Con quien voy a compartir Las lágrimas en silencio, viendo a la Virgen salir Las lágrimas en silencio, viendo a la Virgen salir Que si no están los amigos, que si no están los amigos Que si no están los amigos, que es como si les faltara La primavera al camino Madre mía de rocío, con quien voy a compartir Madre mía de rocío, con quien voy a compartir